En la W, Laura Lozano. Nos vamos inmediatamente con Laura, que ella también sabe, pues, cosas que nos interesan a todos. Laura, ¿qué sabe hoy? Julio, hace unos días los medios anunciaban la captura de cuatro personas en medio del proceso judicial por la estafa de libranzas élite, entre ellas, Delvis Medina, la esposa del exrepresentante José Roberto Herrera, una pareja muy singular, ella investigada por lavada de activos y él por corrupción. Las víctimas que han denunciado irregularidades en el proceso judicial celebran la llegada de un nuevo fiscal que imputa los cargos y pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario contra los nuevos implicados. Y hay que recordar que tras esta estafa aún hay seis mil personas damnificadas por un monto que superan los 1.6 billones de pesos.